Dos sujetos identificados como Oscar Alfredo González Villanueva y Jorge Luis González Ordóñez, quienes se hallaban en aparente estado de ebriedad, fueron intervenidos por agredir física y psicológicamente a una mujer. Al parecer, eran su pareja y su hijo. En el Parque Santiago Huanc, ubicado en la Junta Vecinal de Cajas Chico, la víctima, identificada como Yuli Ordóñez Osco, de 39 años, era agredida por estos dos sujetos. La mujer, que al parecer también presentaba signos de haber libado, contó a los serenos que la pelea se debió a problemas económicos. Los serenos trasladaron a todas las partes a la comisaría de la familia para la denuncia correspondiente. por violencia familiar. Nos dirigimos al Parque Santiago, donde supuestamente se producía una agresión física a una fémina. Al llegar encontramos a una señora y dos sujetos en aparente estado etílico. Al intervenirlos, la fémina manifestó haber sido agredida por su conviviente y su...